¡Alegría! ¡Alegría! ¡Y le toca a los barbanes! Hombre, claro, porque nos ha tocado en mi casa y nunca nos había tocado nada. Y la verdad que nunca está más un pellizquito que nos ayude. Que la cosa no está... A mí me ha pillado parar. Y a mí me hace mucha falta, la verdad, como nos hace falta a todo el mundo. Pero es así. ¿Entre cuántos no lleváis? Pues mira, somos cinco. Nos ha tocado el tercero premio. ¿Está bien? Vamos, yo me conformaba con la Pedra, como siempre me ha conformado con los 100 euritos. Pero esto ha sido la alegría más grande del mundo, lo encuentro. ¡Ale, ole! ¡Ale, ole! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ale, ole! ¡Nos ha tocado compartir entre 11 amigas! Lo llevamos todos los años. ¡Ale, ole! ¡Ele, ole! ¡Ale, ole! ¡Ale!